Que el enemigo no te calle la voz hermano, hermana Tal vez has venido con aflicción, con lucha En medio de la lucha, alábale En medio del problema, glorifícale Aleluya A tus pies Arte mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste 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 Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies En Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Como maestro, queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás, te anhelamos Señor Sanando tus heridas, secando tus lágrimas Tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón Amado mío, amado mío Amado mío, tú eres el amado Amado mío, amado mío Amado mío, tú eres el amado Más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Siga, 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 siga adorando ahí hermano Siga, siga, si hay lágrimas en sus ojos Déjenlas correr No hay lugar más alto, más grande Que reciba esa alabanza al Señor Estamos postrados a los pies del Maestro Alabando su nombre Alabando su nombre Recibiendo fortaleza Recibiendo consuelo En medio de la lucha, en medio de la adversidad El Señor te dice hoy estoy contigo Nunca te he abandonado Dios no te ha dejado Amado mío Amado mío Amado mío, amado mío, tu eres el amador Amado mío, tu eres el amador No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Puedes adorarle con tu voz, puedes adorarle con tus manos, puedes adorarle con tus lágrimas Como la mujer que derramó sus lágrimas a los pies del maestro Maestro, te amamos Es que a los pies del maestro hay que estar en esta mañana Él sana tus heridas Él consuela tus luchas Él conoce nuestras aflicciones Él sabe Él recoge en la redoma de su mano las lágrimas que derramas en secreto Él lo sabe Oh santo, santo ¿Dónde están los que le dicen santo? Santo es el Señor Hay un pueblo que está haciendo subir una alabanza De adoración Un perfume de alabanza Aleluya Aleluya Recibe, recibe este minuto Recibe ese consuelo Recibe esa palabra Esa respuesta de Dios para tu vida Oh, aleluya Aleluya No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Gracias Gracias Que estar a tus pies No hay lugar Más grande Más alto Señor Que postrarnos Ante tu presencia Y adorarte Y adorarte Señor Llénate 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 de Dios Hermano Llénate Que se está derramando El aceite de Dios Su presencia Permaneceré Llénate 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 de Dios El Dios Todopoderoso Oh, aleluya Oh, aleluya Gloria al nombre De Dios Todopoderoso A eso hemos venido En este día A eso hemos venido Hemos venido A adorar Que bueno es quedarse En la presencia De Dios Gloria a Dios Aleluya Un minuto más Hermano Un poco más Un poco más Te estás llenando Te estás llenando De Dios La fuerza de Dios Viene sobre tu vida La fortaleza Del Espíritu Santo Para seguir caminando Para seguir batallando Para seguir avanzando Persevera Persevera El Espíritu Santo Dice Persevera Camina Pronto 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 Viene la respuesta Aleluya Oh, gracias Jesús Es que a tus pies Maestro Es que queremos Estar A tus pies Señor Humillados Ante tu presencia Gracias Cristo Gracias Gracias a Dios Todopoderoso Gracias Maestro Bueno Gracias Dios De la gloria Alabado Sea tu nombre Alabado Sea tu nombre Le podemos Decir Por última Vez Al Señor No hay Lugar Más Alto Más Más Que estar A tus Pies Que estar A tus Pies No hay Lugar Más Alto Más Grande Que estar A tus Pies Que estar A tus Pies No hay Lugar Más Alto Más Grande Que estar A tus Pies Que estar A tus Pies No hay Lugar Más Alto Más Grande Que estar A tus Pies Que estar A tus Pies Levanta su mano Y le dé Gracias a Dios Ahora hermano Ahí Qué bueno es Servirle Pastor Obrero Qué bueno es Servirle Al Señor Hermana Siervo Hija Hijo De Dios Qué bueno es Servirle Qué privilegio No hay Nada como Estar A los Pies Del Señor Adorándole Y glorificándole Solo alabanza Y adoración Al que Todo Lo ha Dado Al que Ha muerto Por ti Y por Ví En la Cruz Del Calvario No necesitamos Una ocasión Especial Para decirlo Cada Minuto De nuestra Vida Es para Adorarle Y bendecirle Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Sé que Tu presencia Está en este Lugar Ministrando Nuestras vidas En nuestra Debilidad En nuestras Flaquezas En nuestras Luchas Gracias Gracias Jesús Maravilloso Espíritu Santo A ti Sea toda Honza Y toda Gloria Por los Siglos De los Siglos Gracias Cristo Sin No S Gracias.